Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Toto Golf se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de estos últimos meses con sus idas y venidas, con Mercedes, ese proceso de renovación, también el coqueteo con Lawrence Stroll, con producciones de Aston Martin, ahora inmiscuido en ese proceso de venta de la escudería Williams, muy activo que está Toto. Este año sigue teniendo contrato con Mercedes, y sigue siendo el team principal de Mercedes. Y ha actuado como tal en unas declaraciones en las que vuelve a meter en el ajo a Sebastian Vettel. Si lo último que hemos escuchado de Sebastian, Mercedes, ha sido por parte de Valtteri Bottas, descartándolo, él había preguntado a las altas esferas de Mercedes, seguramente a Toto Golf, si Sebastian Vettel era una opción para reemplazarle, y le habían contestado que no, que sin duda no. Y ahora habla Toto Golf de que no, no hay que descartar a Sebastian Vettel, porque, atención, y esto sí que me lo puedo llegar a creer, Mercedes tiene miedo a que Lewis Hamilton les haga un Nico Rosberg cuando se retiró a finales de 2017, después de haber ganado el campeonato del mundo, y les dejó con una mano delante, y otra detrás, cita claramente las opciones que tienen a día de hoy, que no son otras que Sebastián Vettel, una opción muy remota, dice que sigue siendo una opción, Toto Golf, no hay que descartarlo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y George Russell. Obviamente no habría más para esos asientos de Mercedes, para el futuro de la marca de la estrella. Creo que le debemos a un cuatro veces campeón del mundo no ir y decirle inmediatamente que no, necesitas pensarlo. Por otro lado, tenemos una alineación fantástica, y estoy muy contento con estos dos pilotos y con George. Nunca se sabe, uno de ellos podría decir que no quiere seguir corriendo, y de repente tienes una plaza libre, y es por eso que no quiere venir a junio y decir que no hay posibilidad de que Sebastián corra para nosotros. Primero de todo, no le haría eso como piloto. Y por otro lado, he visto asientos libres aparecer donde nadie lo esperaba. Recuerda, Nico Rosberg, queremos tomarnos nuestro tiempo. Nuestra prioridad recae en los pilotos de Mercedes, Valtteri y Lewis, y después obviamente en George, y la situación de Williams de la que estamos pendientes. Más allá de eso, no necesitas descartar ningún piloto. Es por eso que no quiero descartar a Sebastián como tetracampeón, porque quién sabe lo que pasará en los próximos meses. Si las palabras de Bottas descartaban a Vettel, ahora las palabras de Toto Golf lo vuelven a meter otra vez ahí dentro. Yo pienso ya que, bueno, esto si no estaba claro antes, ahora más aún, después de todas estas idas y venidas, que sí, que no, que sí, que no, que esto es estrategia, es marketing y poco más. O sea, poco más. Esto además le va a venir muy bien a la hora de negociar con Lewis Hamilton. Mercedes ahora mismo tiene la sartén por el mango en ese proceso de renovación, porque le ha agotado esa opción remota que tenía para meter algo de presión a Mercedes, que era la de Ferrari. Ferrari ya tiene confirmado a sus dos pilotos y Lewis Hamilton no tiene más alternativa que continuar en la escudería Mercedes. Entonces tiene sartén por el mango y podrán negociar un contrato que o no sea muy a la alta o pueda ser un poquito a la baja por la situación que estamos viviendo. Le va a dar más libertad a Mercedes a la hora de negociar que al propio Lewis Hamilton. Mercedes tiene miedo de que le suceda otra vez un Nico Roswell, es que lo cita tal cual Toto Wolf. Puede pasar que de repente Lewis Hamilton se retire y nos quedemos con un asiento libre y sí que necesitemos a Sebastian Vettel. Esa sería la única opción que tendría Sebastian de acabar en Mercedes, porque mientras Lewis Hamilton continúe en Mercedes no se van a pensar y más la mentalidad que tiene Mercedes con respecto a sus pilotos, muy amarrategui. Por ese punto me lo puedo llegar a creer que no lo puedan o no lo vayan a descartar del todo, al menos como reemplazo de Lewis Hamilton por lo que pueda pasar, pero yo creo sinceramente que la renovación está bastante avanzada. Sí que pueden tener ese cierto miedo porque sabemos además cómo es Lewis Hamilton, de místico, de espiritual, lo que ha estado diciendo últimamente con respecto a su retirada. En los fregados que se ha estado metiendo también últimamente defendiendo sus creencias. Bueno, pues ahí no nos vamos a meter, cada uno que defienda lo que crea conveniente, pero sabiendo cómo es Lewis Hamilton, lo último que ha dicho, pues es normal que Mercedes pueda tener cierto miedo porque Lewis Hamilton es un arma libre y hace lo que le place también en todo momento y en cualquier momento podría decidir la retirada o podría decidir lo que sea. Esto no le ata a nadie ni a nada. Y en cuanto al segundo asiento tienen menos problemas aún todavía porque Valtteri Bottas va a querer continuar sí o sí. O sea, la primera opción es Mercedes o Mercedes, ya dependerá de lo que decida Mercedes. También tiene ahí la sartén cogida por el mango. Y si no tiene a Valtteri Bottas, tiene ahí a George Russell. Las opciones ahora mismo de Mercedes es que renueve Lewis Hamilton y ya en el segundo asiento sí que pensarse qué hacer, si apostar por el futuro o apostar por lo que le ha funcionado al menos en estos últimos años con el monoplaza que han tenido. Esa es la opción que van a pensar y que tienen que pensar. Más allá de eso, todo es marketing, todo es de cara a la galería y no creo que Sebastian Vettel obviamente sea una opción real para la escudería Mercedes si no pasa algo muy fuera de lo normal. Pero bueno, después de lo que ha sucedido, todo puede pasar en Fórmula 1. No sé por qué me da la sensación de que Mercedes este año ha cambiado un pelín la mentalidad por todo esto que está sucediendo, por las otras escuderías, de que tiene que pensar ya más a largo plazo, de que tiene que dar oportunidades a sus jóvenes pilotos, porque como él mismo dice, están muy pendientes de la situación de Williams porque como lo compre alguien, puede decidir en cualquier momento echar a George Russell, que se vayan los contratos que tenían hasta ahora a tomar por saco y se quede otra vez George Russell fuera, como le pasó a Berline y como le pasó a Ocon, siendo George Russell el piloto que más talento ha tenido de ese programa de jóvenes pilotos. Entonces creo que ha llegado ese momento y Mercedes va a dar ese paso y va a sentar como compañero de Lewis Hamilton a partir de la próxima temporada a George Russell para tener un futuro más seguro dentro de los pilotos de la escudería Mercedes. Bueno, ya veremos, han citado también, y esto es importante, que la decisión se va a tomar próximamente. Han puesto ya una fecha, entre comillas, porque han dicho verano. Se quedan unos poquitos días para que empiece el verano. Junio, julio, agosto será la fecha indicada en la que anuncien su alineación de pilotos. Pasamos a hablar de la escudería Ferrari, de Max Verstappen, de Carlos Sainz, porque el piloto holandés ha hablado de ese cambio de cromos, un cambio de cromos que le ha sorprendido mucho. Él esperaba que Ferrari siguiera apostando por Sebastian Vettel durante una o dos temporadas más, conociendo cómo es la escudería. Le sorprende mucho la oportunidad que le han dado a Carlos Sainz y parece que se alegra de la oportunidad que le han dado el piloto madrileño. Esperaba que Sebastian fuera piloto de Ferrari durante un año o dos más, pero Ferrari finalmente tomó esa decisión. Por supuesto, es una gran oportunidad para Carlos Sainz. Ahora toca ver qué finalmente hace Sebastian. También nos está muy pendiente de cómo está el mercado de pilotos, que está súper interesante para todo el mundo, no solamente para nosotros, sino para los pilotos también. Creo que lo disfrutan ahí desde dentro. Y bueno, le ha sorprendido mucho que Sebastian no haya renovado con Ferrari porque él lo esperaba unas cuantas temporadas más, viendo cómo ha actuado siempre Ferrari con sus pilotos y que ha sido muy amarrategui. Lo veía como una buena dupla. Y lo ha sorprendido mucho el fichaje de Carlos Sainz, pero lo ve como una grandísima oportunidad para el piloto madrileño que ha luchado mucho con él en su primera etapa, con Toro Rosso, y que tuvieron ahí sus más y sus menos. Y es bastante probable que a partir de la próxima temporada se encuentren muy a menudo en la pista. Pueden saltar chispas ahí, ¿no? La verdad es que nos ha sorprendido todo el mundo. Es que, claro, si nos dicen a mediados del año pasado o algo así que Ferrari va a desprenderse de Sebastian Vettel y que va a fichar a Carlos Sainz, es que era muy complicado de creer o puedes pensar que es una creación de la prensa española o alguna cosa por el estilo y que Ferrari va a tener una alineación de pilotos y va a apostar por una alineación de pilotos tan joven. O sea, bueno, es que es así. A partir de la próxima temporada, Leclerc y Carlos Sainz son los pilotos de la escudería Ferrari. Sorprendente, pero cierto. Muy último. Vamos a pasar a hablar de circuitos porque el circuito del Algarve, el circuito de Portimao, puede ser una opción muy real para este año 2020. Después de conocer que Acerbayang, Japón y Singapur se caen del calendario, Liberty Media está buscando alternativas, Hohenheim parece confirmado. Y ya han dicho desde Portugal que están en negociaciones muy avanzadas para que el circuito del Algarve esté en el calendario de este año 2020. He estado revisándolo, he estado echándole un vistazo a lo que es el circuito, os lo recomiendo que lo veáis, porque me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Por eso sí que tenía una ligera idea de cómo era, pero no había visto cámaras on board. Una ligera sensación, salvando las diferencias, más pequeñito, más recortado, al circuito de Fuji. Muchas subidas y bajadas, una recta principal que no es inmensísima, pero que también es muy larga. Sobre todo eso que parece una montaña rusa. Muy técnico, curvas ciegas, curvas en apoyo. Mola bastante. No sé, me entra mucha curiosidad entre este, el de Mugello. Da mucha pena que se caigan los circuitos que se están cayendo, pero las alternativas son de calidad y es para una temporada como la que estamos viviendo. Una temporada 2020 y la temporada que viene pues ya tendremos un calendario más normal. Y las alternativas me encantan, me gustan muchísimo. Me gustaría ver a Portimao después de haberlo visto más exhaustivamente. Me encantaba Fuji. Y bueno, de Hong Kong ya ni hablamos y si entra muy hielo y mola, puede quedar un calendario muy, muy apañado y sobre todo en este momento pues el que más seguridad tiene para realizarse, que es lo que más importa. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Suscríbeteos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!